Buenas tardes, hermanos. Otra vez es una bendición poder compartir la Palabra de Dios con ustedes. Es una bendición poder estudiar la Palabra de Dios y tratar de compartir con ustedes un poco de lo que yo he estudiado. Espero que ustedes también puedan estar estudiando la Palabra de Dios por ustedes mismos y comiendo lo que es la miel de la Palabra de Dios. Y estamos orando los unos por los otros. Espero que ustedes estén orando por mí y yo estoy orando por ustedes. Y como siempre, si hay alguna cosa en especial por lo cual puedo orar, por favor avísame. Y siempre estaremos orando los unos por los otros. Necesitamos esas oraciones. La semana pasada miramos la última parte de 1 Tessalonicenses 4 acerca de la segunda venida de Cristo. Y vamos a seguir en capítulo 5 con ese tema de la segunda venida de Cristo esta tarde. Primero vamos a buscar la ayuda del Señor y entonces vamos a mirar juntos los primeros versículos de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Padre, gracias por tu Palabra. Gracias porque no nos has dejado aquí a solas, pero nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado tu Palabra para que podamos saber lo que ha pasado en el pasado, de donde venimos, porque estamos aquí donde estamos y lo que va a venir en el futuro. No tenemos que vivir sin esperanza porque sabemos que tú vas a regresar por tu pueblo. Los que han muerto ya, sus espíritus están con usted, pero sus cuerpos un día también estarán con usted. Y los que vivimos estaremos juntos con nuestro Señor en el aire un día. Señor, pedimos que podamos pensar más en tu segunda venida. Podemos meditar más en el hecho de que tú puedes regresar en cualquier momento. Y pedimos que esos momentos cortos que tenemos juntos en tu Palabra, que puede ser de ánimo, pero también si hay alguno que no está preparado para tu venida, si hay alguno que todavía no es salvo, que puedes usar ese mensaje para ayudarles a ver la necesidad de arreglar cuentas con Dios hoy, de no esperar otro día porque no estamos garantizados ni un otro momento. Y Señor, pedimos que tu Palabra pueda obrar en cada corazón y como has prometido, que no regrese vacío. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Como la mayoría de ustedes saben, yo soy maestro. Y en esos días es muy difícil ser maestro porque todo tiene que ser por el Internet y tratando de contestar preguntas y tratando de animar a los estudiantes a hacer su trabajo. Es muy difícil a través del Internet. Además de eso, la manera en que nuestra escuela está haciéndolo, toda la tarea por la semana tiene que entregarlo cada lunes. Entonces, tienen toda la semana para hacer su tarea. Pero como muchos de ustedes, como yo mismo muchas veces hago, cuando yo sé que algo no va a ser requerido hasta una fecha en el futuro, siempre, como humanos, queremos esperar hasta el último momento, sabiendo que no tenemos que entregarlo hasta esa fecha, esperar hasta la noche anterior o esa misma mañana para empezar a hacer el trabajo. Porque tenemos una fecha y sabemos, no tengo que terminarlo hasta esta fecha, entonces voy a esperar lo más posible antes de hacerlo. Y así es la condición humana, con nuestra naturaleza pecaminosa y con muchas veces nuestra flaqueza y muchas veces queremos esperar. Pero eso no es una buena cosa hacer con la tarea. Pero es mucho peor hacer eso con nuestra vida espiritual. Tristemente, hay muchas personas que piensan, bueno, un día voy a arreglar cuentas con Dios. Un día voy a arrepentirme de mi pecado. Pero ahora es demasiado trabajo pensar en las cosas espirituales. Me gusta mi pecado. Y a lo mejor cuando ya termina todo ese asunto del coronavirus, a lo mejor regreso a la iglesia, o a lo mejor empiezo a pensar más seriamente en mi vida espiritual. Muchas veces los jóvenes piensan, bueno, cuando yo sea mayor o cuando tenga familia, entonces a lo mejor pensaré más seriamente en mi vida espiritual. Pero ahora solamente quiero disfrutarme de mi juventud sin pensar en las cosas espirituales. Hay muchas personas que están esperando para otro día para pensar seriamente en su vida espiritual. Pero como dice en 2 Corintios 6, versículo 1, dice Pablo, Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Primero de Tesalonicenses 5 no se recuerda de esa verdad tan importante que según la de Corintios nos enseña también. Y es simplemente eso. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. No esperes hasta otro día para pensar en tu futuro espiritual. No esperes hasta la próxima semana o hasta que podamos regresar a la iglesia o hasta que eres mayor o hasta que tengas más tiempo para pensar en tu vida espiritual. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo para pensar seriamente en tu vida espiritual. Y vamos a ver solamente los primeros tres versículos de Primero de Tesalonicenses 5 para ver tres razones por que no debemos esperar para empezar a pensar seriamente en nuestra vida espiritual. Primeramente, Primero de Tesalonicenses 5, versículo 1 dice, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Recuerda, al final de capítulo 4 habló acerca de la segunda venida de Cristo. Y entonces el versículo 5 empieza a hablar de cuándo va a pasar eso. Qué va a pasar alrededor de ese tiempo para que podamos tener aviso de que ya viene el día del Señor. Cómo podemos saber cuándo va a ser para prepararnos. Como mis estudiantes, muchas veces queremos saber cuándo es la fecha que yo tengo que estar listo para que venga la venida del Señor. Y Pablo casi parece que está un poco frustrado con ellos porque responde, Ustedes ya saben. ¿Cómo es que saben? Bueno, Cristo había dicho vez, tras vez, tras vez, acerca de su segunda venida. Y usó las mismas palabras que Pablo usa aquí. Dice, ¿el día del Señor viene cuándo? Dice, como ladrón en la noche. ¿Cuándo viene el ladrón? No, te mando una carta para decirte, el 25 de mayo a las 6 de la tarde voy a venir para robar tu casa. Claro que no. El ladrón viene cuando él piensa que menos lo vamos a esperar. Y así es la venida del Señor. Cristo mismo cuando estaba en la tierra dijo, ni Él sabía cuando estaba en la tierra, cuándo iba a ser la segunda venida. Los discípulos le preguntan en Hechos capítulo 1, cuando Él ya está regresando al cielo, ¿cuándo vas a establecer su reino? Y Él dijo, no es para ustedes saber los tiempos. Nosotros, Cristo nos dijo vez, tras vez, Pablo nos dice, Pedro nos dice, Juan nos dice, nos dicen vez, tras vez, tras vez, no nos va a decir cuándo va a venir. Nosotros no sabemos. Y eso es la primera cosa que vemos aquí, porque no debemos esperar. No esperes porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. No esperes porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Muchos predicadores, muchas personas quieren decir, bueno, yo he encontrado un código en la palabra de Dios, o el Señor me ha dado una revelación, y yo sé que el Señor vendrá en ese día o en esa fecha. Es mentiroso. Es mentiroso. Porque el Señor mismo dijo vez, tras vez, tras vez, no sabéis cuándo yo va a venir. El Señor dijo vez, tras vez, tras vez, va a ser como un ladrón en la noche. Nadie sabe. Si alguien dice, yo sé cuándo el Señor vendrá, tú puedes saber por seguro que esa persona es un mentiroso. No lo debes creer, porque Cristo dijo, nadie sabe el día ni la hora de mi venida. Pablo dice, no necesito escribirte acerca de los tiempos porque ya saben perfectamente bien, dice versículo 2, que el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo el Señor vendrá. Cuando nosotros tenemos una fecha, siempre personas quieren una fecha porque quieren pensar, bueno, todavía tengo un mes, un año, todavía tengo 10 años, o el Señor no va a venir por 200 años o 2,000 años, entonces tengo mucho tiempo para prepararme, o tengo mucho tiempo para luego voy a preocuparme de eso. Igual como muchas veces con mis estudiantes, tengo hasta el lunes, entonces yo no tengo que hacer nada el día de hoy. Puedo esperar unos días o unas horas. Pero el Señor dice, no podemos esperar porque no sabemos el día cuando el Señor vendrá, vendrá como ladrón en la noche. Cuando yo estaba en la universidad, yo tuve muchos amigos allí en la universidad. Y yo recuerdo especialmente cuatro de ellos. Uno se llamaba Troy. Él era, él jugaba baloncesto conmigo. Él era un muy buen jugador de baloncesto. Él llegó a ser un maestro después de la universidad. Se casó y era un joven muy fuerte, muy inteligente. Conocí a otra joven que se llamaba Jessica, que también yo trabajé con ella. Ella era una chica muy guapa. Se casó, tuvo hijos y tuvo toda su vida delante de ella. Otro joven llamado Carlos, que estaba al cuarto al lado de mí cuando yo, un año que yo estaba en los dormitorios. Entonces, cada noche, los tres cuartos que estaban alrededor, nos reunimos para orar y compartir la palabra de Dios. Y yo cada noche pasé tiempo orando con él. Él estaba allí conmigo, al cuarto que estaba a mi lado. Yo conocí a otro joven que se llamaba Juan. Él era otro joven como yo que estaba preparándose para ser un predicador. Y él estudiaba la palabra de Dios. Y él estaba, también jugaba baloncesto conmigo. Y era un muy buen jugador de baloncesto. Y nos disfrutamos mucho tiempo juntos. Cada uno de esos cuatro jóvenes que tenían toda su vida por delante, tenían muchos planes para su vida. O sea, cada uno de ellos murieron antes de llegar a los 30 años de edad. Cada uno fue algo inesperado. Pero cada uno de ellos pensaron, cuando yo estaba con ellos, ninguno de ellos, ninguno de mis amigos pensarían, Oh, Troy o Jessica no va a estar aquí en unos cinco años. Ninguno de ellos esperaron morir antes de llegar a los 30 años. Todos tenían planes para sus futuros. Todos pensaban que tenían mucho tiempo delante de ellos. Pero no era cierto. Y así es con cada uno de nosotros. Nosotros no sabemos cuánto tiempo nos falta aquí. Como ellos no sabemos si vamos a morir. Es posible que cualquier de nosotros muera en cualquier tiempo. Es posible que Cristo regresa aún antes de publicar este video, o esta noche, o antes de que se abran otra vez las iglesias. Es posible que Cristo venga otra vez. Nosotros no sabemos la hora de nuestra muerte. Nosotros no sabemos la hora de la segunda venida de Cristo. Entonces, es muy, muy necio pensar que podemos esperar para arreglar cuentas con Dios. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí. La venida del Señor puede ser en cualquier momento. Nuestra muerte puede ser en cualquier momento. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos. Es necio esperar. No esperes porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Escucha lo que Cristo mismo dijo en Mateo capítulo 24. Hablando de su segunda venida. Él nos dice en Mateo capítulo 24 y el versículo 40. Dice, ¿Verdad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor? ¿Pero sabe de eso? Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si el padre de la familia sabría que un ladrón iba a venir, diría, tengo que estar alerta esta noche. Tengo que prepararme para ese ladrón. Pero no sabe. Igual como nosotros, no sabemos cuándo el Señor vendrá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos hoy. Otra vez te pregunto, ¿estás preparado para la segunda venida de Cristo? ¿Estás preparado para la muerte? No esperas para arreglar cuentas con Dios. No esperas para mirar a tu corazón para asegurarte que estás bien con Dios. Hoy es el día para la salvación. No esperas porque no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero seguimos leyendo en 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Dice que muchos en estos días van a decir paz y seguridad. Muchos van a decir paz y seguridad por diferentes razones. Muchos que no creen en Dios dicen, paz y seguridad nunca va a venir Cristo. Es solamente una fábula. Nos dice en 1 Pedro, y capítulo 2 de Pedro, perdón, capítulo 3. Dice ahí a nosotros que había muchas personas de la misma actitud en el tiempo de Pedro. Dice en 2 Pedro, capítulo 3. Y en el versículo 1. Dice así mismo vosotras, mujeres, estad, perdón, eso es 1 Pedro, 2 Pedro 3, 1. Amados, esta es la segunda carta que os escriba, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los prostreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas os, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vemos aquí que Pedro dice, muchos dirán paz, como dicen en 1 Tessalonicenses 5.3, seguridad, porque siempre nos han dicho los predicadores que el Señor regresará y nunca regresa. Lo han estado diciendo por dos mil años, que el Señor va a regresar, que el Señor va a regresar, y muchos vienen y van y nunca regresan. Entonces, paz y seguridad, vive en tu vida, no tiene que preocuparse, no va a venir el Señor. Pero Pedro dice, esas personas igual eran las personas en los días de Noé. Por cien años, predicó Noé, va a llover, y las personas dicen, siempre dices eso y no ha llovido. No ha venido el diluvio. Pero cuando vino el tiempo para cerrar el arca, y cuando vino el diluvio, murieron todos. El Señor vendrá. No sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que cuando Él viene, ya será demasiado tarde. No habrá clemencia. Y eso es la segunda cosa que vemos. No solamente no debemos esperar, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero no esperes, porque no habrá clemencia cuando viene. Otros dicen, paz y seguridad, porque aun si Cristo regresa, Él va a perdonar a todos, no va a mandar a nadie al infierno, todos serán salvos. Y predican lo que se llama universalismo, que dice que todo el mundo será salvo cuando Cristo regresa. Pero eso no es lo que Cristo enseña, esto no es lo que la palabra de Dios enseña. Usa la frase aquí, el día del Señor en versículo 2. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron mucho del día del Señor. Y escucha lo que uno de ellos, Amos dijo acerca del día del Señor. Amos 5, versículo 18, Dice, Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Seré de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y se apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Dice, Para las personas que rechacen al Señor, las personas que creen que ellos están bastante bien, que no tienen que preocuparse del día del Señor, para esas personas el día del Señor será tinieblas. No habrá clemencia en el día del Señor. Será un día de juicio. No habrá salvación para todos y sí vendrá el día del Señor. Nosotros no podemos creer las mentiras de las personas que dicen, No te preocupas, paz y seguridad. No te preocupas de tu pecado. No te preocupas del juicio. El Señor ama a todos. El Señor no va a juzgar a todos. El Señor es misericordioso. Va a perdonar a todos. Todos serán salvos. Nadie será juzgado. No, el Señor dice que el día de Jehová para muchos será un día de oscuridad y tinieblas. Y no habrá clemencia. Habrá juicio. Y los que han rechazado al Señor se enfrentarán con un tiempo de oscuridad. Si lees el libro de Apocalipsis, habla de esos días, lo que llamamos la tribulación. Para los que se han quedado y no han ido, no se han arreglado cuentas con Dios, cuando viene el día del Señor, pasará por un tiempo de tribulación que estará el peor tiempo de toda la humanidad. Y terminará con el infierno. No será un día de luz para los que han rechazado al Señor. No podemos esperar. No habrá paz y seguridad. Habrá juicio. Tenemos que tomarlo en serio. Y finalmente, versículo 3, la segunda parte de 1 Tessalonicenses 5, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No debemos esperar porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. No debemos esperar porque no habrá clemencia en el día del Señor. No será un tiempo para salvación. Será un tiempo para juicio. Y finalmente, no esperes, porque no habrá escape cuando viene. Dice aquí, será un día de destrucción y no habrá escape. Lo compara aquí a los dolores a la mujer encinta. Esos dolores vienen repentinamente. Muchas veces cuando no lo espera, pero ella sabe que van a venir. Es seguro que esos dolores van a venir. Si va a tener un hijo, va a experimentar esos dolores. No sabe exactamente cuándo van a venir. A veces tiene una idea del mes. Pero el punto que está haciendo aquí es que van a venir, pero van a venir cuando no los espera y van a venir repentinamente. Vemos aquí que no habrá escape del juicio de Dios. Muchas personas cuando son arrestados por la policía y ellos saben que están, han hecho, a lo mejor han matado a algunas personas, a lo mejor han robado mucho, a lo mejor están esperando muchos años en el cárcel o a lo mejor están esperando la muerte por causa de sus crímenes. Y muchas veces cuando ellos saben que hay mucha evidencia en contra de ellos y van a ser juzgados, hacen lo que se llama un acuerdo con el fiscal. En inglés lo decimos que es un plea bargain, un acuerdo con el fiscal. Y básicamente dicen, mira, si yo les doy información acerca de otros que también han hecho cosas malas o si yo confieso por mi pecado, entonces me darás menos tiempo en la cárcel. O a lo mejor si te doy bastante información, me dejarás libre si hago un acuerdo con el fiscal, ese plea bargain. Y muchas veces pueden hacer eso. Después de enfrentar el juicio, después de ser arrestado, ellos pueden hacer un acuerdo con el fiscal y pueden salir libres. O pueden por lo menos tener menos tiempo en la cárcel por confesar y por entregar a otros criminales. Pero déjame decirles algo. No habrá un acuerdo con el fiscal en el día de la venida del Señor. No habrá escape. Algunas religiones enseñan acerca del purgatorio. Que después de la muerte o después de la segunda venida, habrá un tiempo cuando podemos sufrir un poco para purgar nuestros pecados y entonces entrar en el cielo. Algunos piensan que cuando vienen ante el trono de Dios del juicio, pueden entonces arreglar cuentas con Dios y escapar del juicio. Pero déjame decirles, según 1 Tessalonicenses 5.3, cuando Cristo regresa y cuando tú estás enfrente del trono de Dios, o cuando tú mueres y estás enfrente del trono de Dios, ya no hay escape. No hay acuerdo con el fiscal, no hay plea bargain. Ya tu tiempo te ha acabado. Ya no hay oportunidad para arreglar cuentas con Dios. Ya es tiempo para el juicio. Y como dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago del fuego. Nos dice en otro pasaje que cada uno que cuando se encuentre delante de Dios, se quedará con su boca cerrada. Ya no habrá más oportunidad para pedir misericordia. Ya no habrá más oportunidad para confesar tu pecado. Ya no habrá oportunidad para purgar tus pecados. Solo habrá el juicio y no habrá escape. Por eso, 2 Corintios 6.2 dice, Hoy es el día de la salvación. No esperes, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. No esperes, porque no habrá clemencia en aquel día. No esperes, porque no habrá escape en aquel día. El Señor regresa. ¿Estás listo? No esperes para arreglar cuentas con Dios. No esperes para pensar seriamente en tu pecado. Y en tu futuro. Y en la segunda venida de Cristo. Pero hay esperanza. Dice en Apocalipsis 20 que los que no fueron escritos en el libro de la vida fueron juzgados por todo lo que está escrito en los otros libros. Y les aseguro, hermanos, como nos dicen en Romanos 3.10, no hay justo ni hay ni aún uno. Cristo tiene en los libros del cielo cada pecado, cada pensamiento, cada cosa mala que hemos hecho. Y cuando los libros están abiertos, ninguna persona puede dar una defensa. Ninguna persona puede defenderse a sí mismo. Todos sabrán que están recibiendo lo que merecen. Pero hay algunos que sus nombres están escritos en otro libro. Y los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, para ellos, todo lo que está escrito en los otros libros es borrado. Y ellos no tienen que temer el día del Señor. Porque para ellos, como dice al final del capítulo 4, ellos estarán con Dios en el cielo. Como dice, vamos a mirar eso más luego en el versículo 9 de 1 Tessalos 5. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo pasa eso, para terminar, Hebreos capítulo 2. Versículo 1 dice, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿Cómo escavaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El escritor de Hebreos nos dice, Cada uno de nosotros merecemos una justa retribución por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión. Cada uno de nosotros somos pecadores. Si no quieres admitir que eres un pecador, un día estarás delante de Dios y Él abrirá los libros y estarás con la boca cerrada bajo la justa juicio de Dios. Tienes que reconocer que mereces el juicio de Dios, que eres un pecador, que has quebrantado la ley de Dios, que has sido egoísta y orgulloso y rebelde, y que no puedes cambiarte a ti mismo, que no hay esperanza. Pero tienes que poner atención a la palabra de Dios. No esperes para más luego, para pensar en tu pecado y el juicio que viene. No esperes porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. No habrá clemencia cuando Cristo regrese. No habrá escape. Hoy es el día para la salvación. Hoy es el día para arreglar cuentas con Dios. No descuides tan gran salvación que Cristo probó por su resurrección, que Dios probó por los milagros que habla aquí, que Él hizo por medio de los discípulos. Y cómo podemos no descuidarnos de esa salvación. Versículo 17 de Hebreos 2. Por lo cual debía ser, hablando de Jesús, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Para expiar los pecados del pueblo. Eso significa expiar. Significa tomar la ira, satisfacer la ira de Dios por nuestros pecados. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La única manera de asegurarte que estás preparado por ese día de la segunda venida de Cristo, es acudirse a Cristo y decir, Cristo, soy pecador, soy rebelde, yo no puedo salvarme a mí mismo, pero creo que cuando muriste en la cruz, muriste por mí. Tomaste la ira santa de Dios que yo merecía. Cuando resucitaste, probaste que eres Dios y que ese sacrificio fue aceptado por Dios. Señor, yo no puedo cambiarme a mí mismo, yo no puedo ser salvo por mí mismo. No quiero pecar más. Me arrepiento de mi pecado, pero reconozco que solamente Tú me puedes salvar. Solamente Tú me puedes liberar de la ira de Dios. Solamente Tú puedes poner mi nombre en ese libro de la vida. Solamente Tú puedes borrar mis pecados con Tu sangre. Confieso mi pecado, me arrepiento. Yo no quiero servir más al pecado, quiero servirte a Ti. Señor, sálvame. Romanos 10 dice que todo aquel que clama el nombre del Señor será salvo. Clame al Señor hoy. No esperes. Hoy es el día de la salvación. No esperes hasta que puedas regresar a la iglesia. Clama al Señor hoy. Si necesitas más consejo, hable conmigo, habla con el pastor, habla con alguien más de la iglesia. Pero no esperes. El día del Señor vendrá. Y para nosotros que somos cristianos, que seguimos llevando ese mensaje a otros, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos para dar ese mensaje a otros. Que el Señor les bendiga.